Han pasado varios meses desde que uno de los pabellones de la institución educativa de los naturales que estaba declarado en estado de emergencia se cayera a pedazos. Tras este hecho, los directivos del plantel han venido gestionando aulas prefabricadas en la PRONIET, el cual ha sido aceptado y han enviado más de 20 aulas, pero esto no ha sido suficiente ya que hay un retraso en la instalación de la misma, así lo informó el director Teodoro Dulanto. Están un poco retrasadas las obras de instalación de los módulos prefabricados, habían empezado a mediados de octubre y se tenía planificado que las obras deberían entregarse a mediados de noviembre. A estas alturas solamente hay seis módulos que están casi para completarse totalmente y que debe comunicarse, la empresa que está instalando debe comunicarse con el PRONIET para que el PRONIET pueda verificar esos módulos y hacer las observaciones pertinentes para que ellos la puedan levantar. Conversando con las personas que están a cargo aquí en la institución educativa de instalar estos módulos, nos han manifestado que van a contratar más gente para la semana que viene y tratar de cumplir en diciembre a la primera quincena la instalación total de los 25 módulos que se han destinado aquí para la institución educativa. Si hablamos en porcentaje, ¿en cuánto va más o menos? Bueno, es el 20%, algo del 20%. Están bastante atrasados de lo que en un principio ellos habían fijado como meta para poder instalar los módulos aquí en la institución educativa. En todo caso depende de ellos, del personal que contraten es lo que les han dicho ustedes. Sí, sí. El PRONIET lógicamente destina a una empresa, o contrata a una empresa para que pueda hacer la instalación de estos módulos, pero a su vez esta empresa contrata a otras empresas para que hagan el transporte, para que realicen el transporte de los materiales, la instalación, en fin. Sí, sí, sí. Hemos tenido la oportunidad de hablar con los representantes de esta empresa, es una empresa metálica, entonces ellos nos han comunicado que hay otro lugar donde están colocando también estos módulos y que en algún momento les ha traído su atención, pues allá se vencía el plazo mucho más pronto que acá. Asimismo dio a conocer de los premios recibidos por participar en la disciplina de atletismo en los Juegos Deportivos Nacionales Escolares, donde se hicieron acreedores de un trofeo y medallas. El día de hoy se ha hecho presente aquí el especialista de Educación Física del UGEL número 10, para hacernos entrega los premios que han obtenido los alumnos en la participación de los Juegos Escolares del presente año. Vemos que ha habido un campeón en fútbol. Sí, es así. Bueno, estamos orgullosos de todos nuestros alumnos, pero en especial de aquellos alumnos que de alguna manera han dejado bien en alto el nombre de la institución educativa. En este caso, pues, tenemos tres campeones provinciales en atletismo, quienes han ido a concursar a la región y dos alumnos han ido a concursar a la... se han clasificado para la macro región, en la cual hemos quedado en tercer lugar. ¡Qué bueno! En todo caso, pues, de ahí se... esas medallas que vemos aquí en la mesa. Sí, 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 sí. Hay medallas, pues, de los alumnos que han logrado el primer puesto y también medallas de los alumnos que han logrado el segundo puesto. Y aquí también tenemos un hermoso trofeo que corresponde, pues, al campeonato logrado, pues, por las alumnas de la categoría sub-12, quienes lograron campeonar aquí en la provincia.